Hola, hola. Saludos a todos. Aquí haciendo una pequeña filmación desde la ciudad de Nueva York. Vamos a ver algunos buildings aquí cerca de la calle 57 entre Park Avenue y Lexington. ¡Qué chulada de building! Vamos a ver qué más hay por aquí. De ese building que está en construcción. Vamos a ver si le acercamos un poquito más. A ver si no me tiemblan las manos. Vamos a ver si le acercamos a la ciudad de Nueva York. Bueno, bueno. Eso ha sido todo por hoy. Será hasta la nueva otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. ¡No muy bien! ¡No muy bien! ¡C Andersito! ¡G rush! ¡Hasta luego!